Laboratorio de Buto es un espacio para la reflexión de los momentos históricos que vivimos como colombianos por medio de la danza. De explorar cómo vamos a reinventarnos, cómo podemos reexistir, pero también resistir esta crisis de una manera creativa. La Corporación Manusdea quiere llevar y presentar la danza Buto a todos los ciudadanos, por lo que el próximo 15 de julio hará uno de sus performances en el Cerro de Guadalupe. Haciendo un performance que se llama El Efecto Mariposa, entre 11 y 12 del día estaremos allí. La danza Buto es un espacio para generar cambios por medio del baile. A los curiosos, a los interesados de este género dancístico, traigan sus crisis, traigan esas perturbaciones que les atormentan el espíritu y el alma y los pongan a bailar. O sea, saquen todos esos espectros y bailemos con ellos. Los performances del Laboratorio Buto se extenderán hasta el próximo 17 de julio y puede consultar su programación en www.manusdea.org.